En la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco se dirigió al mundo entero en su tradicional mensaje tras la misa del Domingo de Resurrección. Desde el balcón de la Logia Central de la Basílica de San Pedro y antes de la bendición Urbi et Orbi, el Papa se refirió a la incredulidad de esta Pascua de Guerra. Que haya paz para la Ucrania desgarrada por la guerra. Tan duramente sacudida por la violencia y la destrucción de la guerra cruel y sin sentido a la que ha sido arrastrada. Además de dirigir su llamado de paz a los responsables de las naciones y a las víctimas y refugiados ucranianos, el Papa Francisco también rezó por América Latina, afectada no solo por la pandemia, sino por cómo han empeorado sus condiciones sociales, agravadas por la criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico, según las palabras del pontífice. Decenas de miles de personas, cifradas en 50.000 por el Vaticano, abarrotaron la Plaza de San Pedro para celebrar esta primera misa de Pascua al aire libre desde la pandemia de del Senado del coronavirus. Las décadas copalizadas en la ciudad de San Pedro